Las vanidades es justamente una invitación a la humildad para poder ser lavado de los pecados del mundo, ya no competir con Dios a pesar de que se pueda ser poderoso o hermoso, inteligente, cultivado y se tenga el conocimiento de la ciencia. Nos devuelve por el contrario a nuestro estado de mortales y nos lleva a recordar que vamos a morir y a no ser vanidosos.